Tuve ayer en el Consejo Deliberante, que es un desafío, porque me interesa muchísimo ver lo que pasa en el Consejo, es muy interesante. Así que bueno, no sé si va a salir siempre, pero hoy soy testigo en el Consejo. Bien. Así que sale una columna algo improvisada, pero bueno, el tratamiento del tema del pase a planta permanente de 65 empleados municipales, como ya estuvo contando Dante Leguizamón hace un rato. Sí. Bueno, es muy interesante verlo desde el trabajo de los concejales. ¿Por qué fue este tema el Consejo Deliberante? Porque si bien es una atribución del Ejecutivo, o sea, la ANESE es el que toma la decisión de este pase a planta, para darle un carácter más democrático y, bueno, mostrarlo con más legitimidad a la sociedad, se trata en el Consejo Deliberante. Bien. Bueno, estuvimos allá, recientes, con Buena Vista Radio, con Agua Trae, bueno, otros compañeros. Otros medios, bien. Mucha gente, estaba lleno de, bueno, justamente los involucrados, los empleados que aspiran, bueno, que ya son hoy parte de la planta permanente del municipio de Río Ceballos, estaban todos porque tocaba su tema. Y estaba muy interesante el tema de las emociones en el Consejo Deliberante. Ah, bueno. Como que, sí, medio calentito, digamos. Tiene su drama, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Tengo una pregunta, dijiste recién cantidad de personas que había ahí escuchando, en calidad también de testigos, o más personas que trabajan en la Muni. Mira, había de todo, había mucha gente del peronismo, que fueron, realmente coparon el lugar, el lugar es muy pequeño, están en el edificio, así es el Consejo Deliberante. Deberían ampliarlo, porque realmente cuando pasan cosas como esta, la gente no entra, es muy incómodo, tenemos que estar todos apelotonados, ahí, bueno. Yo, por ejemplo, estaba sentada en el piso, soy bastante mayor, me quedó a la espalda lo muy serio. Claro. Así que, bueno, estaba lleno de empleados, como te digo, que estaban, a mi parecer, con el ánimo bastante favoreado por el municipio de Mallon. Estaban en esto de alerta, aunque, obviamente, esto iba a ser probado, porque es lo que ha pasado en estos cuatro años, ¿no? En mayoría radical, y generalmente la concejal Andrea Leizamón vota en soledad cuando no es acompañada con el bloque pro, que es el concejal Rutil. Pero, bueno, era lo esperable que se aprobara. Sin embargo, había contestaciones, estaban todos un poco nerviosos, ¿sí? Muchas chicanas, muchas miradas, mucha rincita, mucha crítica por lo bajo. Bueno, te paso a contar, el tema es el pase a planta, como dijo antes hace un rato, de cinco empleados municipales. Sí. Lo que argumenta la gestión actual es que en 2015, al salir la gestión de Triconia, había 540 agentes municipales y que en total dejaría al Banese por cosas que han pasado 541. Se dice que no crece el número, no crece el monto, se reasignan algunas partidas. Habrá que ver, porque esto tiene que ser todo corroborado en el Tribunal de Cuentas y, bueno, cuando empiece a ser así, porque la situación es que hoy la municipalidad está en crisis. Los argumentos de los radicales, te digo que casi te hacían dudar de su trayectoria política, o por lo menos sorprenderte, porque no digo que el radicalismo no esté a favor de los derechos de los trabajadores, pero los muchachos anoche parecían realmente, te diría, eran los primeros trabajadores. Tenían el bombo puesto, digamos, ¿no? Tenían el bombo puesto por los trabajadores de Río Cedoso y del mundo entero, ¿no? Claro, claro. Estaban con la movilidad social ascendente, en contra de toda forma de precarización laboral. Claro, mirá vos. Bueno, con respecto al tema, te digo, de los concursos para acceder a empleo en el municipio de Río Cedoso. Concursos públicos, claro. Claro, lo he indicado por la carta orgánica, pero anoche tanto el director, bueno, el presidente del Consejo Deliberante, Martín Rivero, como los concejales que lo acompañan, estaban todos de acuerdo en que la trayectoria es leidoneida. Si un empleado lleva años en la municipalidad, eso lo válida, más que un concurso. Y esa lógica, bueno, no parece contemplar que puedan existir empleados que no estén bien preparados o que no cumplan con sus funciones de forma correcta. Claro. Simplemente trayectoria y idoneidad. Por supuesto que si un empleado está 12 años contratado, es un hecho absolutamente justo que pase a la planta permanente, pero no se trataría de todos los pasos que integran esta lista que está pasando hoy. Bien, bien. Se playaron a los concejales en favor de la no precarización laboral, la defensa de los derechos, los argumentos de los radicales en función, mencionan que no se agrande la planta numéricamente, lo que te decía recién, se optimizan recursos, reasignando partidos que muchos empleados jubilaron, otros lamentablemente fallecieron. Bueno, ellos argumentaron largamente, todos un meneplácito generalizado, con que esto era realmente bueno para todos y nadie lo discute, en el momento de hablar a Andrea Levisamón, que generalmente da locuciones muy bien fundamentadas, se va muy bien preparada, lleva muchos datos, bueno, fue la única que votó en contra, como te decía recién, el clima tenso que había, ella era foco de las críticas de los empleados, ¿no? Todos vieron en ella la persona que iba a votar en contra, no dar vuelta la votación por la nada, porque vota en soledad desde hace cuatro años, pero estaban bien definidos ahí con el tema de, no te digo que llegáramos a agresiones, como ha pasado otras veces, pero la discutían, levantaban la voz, protestaban. Ah, mirá vos. Andrea argumentó, sí, que el intendente de la ANS no está llegando a pagar los sueldos en la actualidad, lo cual es cierto, ¿no? Están en problemas desde hace varios meses con esto, y que en estas condiciones de crisis financiera la municipalidad debe incorporar a estas 65 personas, que seguramente la mayoría merecen mejorar sus condiciones laborales, acceder a seguridad social, vacaciones pagas, todos los beneficios de un empleo en blanco. No es lo que está en función, lo dijo varias veces Andrea, que el intendente albanese toma esta decisión después de tardar las elecciones. No es el dato fundamental, ¿no? Él no parece haber tomado esta decisión. En julio, por ejemplo, o antes, claro, ¿no? O a principios de año, ¿no? Claro. En otro momento de su mandato. Andrea señala que es con arbitrariedad y responsabilidad porque deja la toma de responsabilidad de esta decisión a la gestión que ingresa el 10 de diciembre con el intendente electo Eduardo Valdas. Y bueno, ahí llegaron momentos muy interesantes de chicanas, hemos estado grabando, ya vamos a desgrabar para escribir una nota. Qué bueno. Parece que los radicales se acuerdan de los trabajadores siempre después de que pierden las elecciones, cuando tienen que venir a hacerse cargo un intendente peruanista. Esa es la chicana del lado peruanista. Otro de los argumentos era en favor de los derechos, que están muy bien, pero una cosa es un empleado que pasa 10 años contratado y otro pasa a la planta permanente de empleados que ingresaron hace poco o desde la planta política de Albanese. Qué tremendo. Hay que analizar caso por caso. Claro. Después, que Albanese debería haber hecho esto en los tiempos que menciona la Carta Orgánica Municipal, que este decreto tiene 6 meses para quedar firme. Desde que lo dan, tiene 3 meses bajo el actual intendente y va a tener 3 meses más con Eduardo Valdas. Por lo cual... No estaría cumpliendo el tiempo, claro. Claro, no está definido. El argumento de los peruanistas es que tendrían que haber tomado la decisión en los tiempos que necesitaban para que esto quedara firme bajo la gestión de Albanese. Perfecto. Bueno, siguen plagiándose largamente, muchos datos. También se expresó en representación de Eduardo Valdas y recién decía Dante que él había hablado con Valdas. A Andrea ayer se puso como portavoz también, como ya comunicó otras veces el intendente electo. Va a revisar caso por caso. Y los que están en condiciones de pasar serán respetados y los que no están en condiciones de hacerlo se verán que hacer, ¿no? Claro. Ya Dante dio como una vuelta de tuerca más, o sea, dijo que los que entraron con Albanese se van con Albanese. Sí, eso dijo Valdasi, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, eso genera mucho, mucho malestar entre los empleados y los que estaban presentes en los gimnasios y las cosas que se decían y se levantaba la bolsa, siempre malestar. Es el costado, viste, espectacular que tiene el consejo también. Claro. Cuando vas y ves estas cosas, es impresionante. Bueno, nosotros nos llevamos, claro, nosotros estamos llevando a los oyentes, a las oyentes que no pueden asistir por X motivo y que de alguna forma es un espacio donde supuestamente, ¿no? Digo, hay un principio de transparencia en estas reuniones donde se ponen manifiestos muchas cosas a las cuales el ciudadano común, digo, me pongo en el lugar de los vecinos, vecinas, que no pueden asistir, muchas veces ni se enteran, ¿no? De cómo es, ¿no? No, ni se enteran ni saben cuál es la calidad de la gestión que están teniendo en este momento. Claro. Por supuesto que mucha gente se acerca porque permanentemente se acercan notas y mucha gente está involucrada participando desde organizaciones y políticamente. Entonces, uno frecuenta el Consejo Deliberante cuando tiene algún reclamo que hacer. Por ejemplo, la orquesta social queda fuera de presupuesto y los padres de la orquesta hemos ido alguna vez al Consejo Deliberante. Pero resulta muy interesante y sobre todo quedas asombrado con la escasa formación política que tienen los concejales en funciones hoy. Radicales. Es tremendo. Bueno, sobre este tema sobrevolaban otros datos que hemos tratado en la radio en otros tiempos. Al ver a los concejales tan preocupados por los derechos de los trabajadores del municipio. Sí. Recordábamos también que hace un año, personal de los centros de cuidados infantiles, los SDI municipales, el año pasado se encadenaron a la reja de la municipalidad porque estaban en una situación de precarización laboral extrema. De hecho, vivieron amenazas, algunas de ellas fueron echadas y vueltas a tomar. Esto es una práctica del intendente actual, prueba y error. Claro, claro, claro. Fue cuando pidieron un aumento que fue justamente para las fiestas del año pasado. Bueno, ahora... Y esos mismos concejales eran los que duramente criticaban a los que se encadenaban diciendo vayan a... Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, también... Y hoy bregan por los derechos de los trabajadores, lo cual no está mal, pero bueno, uno ve ahí y no cómo puede estar de un lado y del otro, claro. Exacto. Claro, claro. Y es Martín Rivero diciendo, bueno, que basta de caza de brujas con los trabajadores municipales, que el color político no interesa, que el trabajador municipal hay que privilegiarlo y hay que... Casualmente, a 30 días que finalice... Sí, a 60 días que también... En el último momento, que es lo más asombroso, pero también estamos hablando de un año electoral en el que Alvanece hizo contratos de dos y tres meses, condicionados a si ganaba las elecciones, condicionados en su continuidad al hecho de si ganaba las elecciones o no. ¿Sí? Entonces, está hablando de basta de caza de brujas, no sé bien a qué se refieren, pero con ese concepto, por qué lo aplican así. Pero ellos mismos han perseguido y amenazado a los trabajadores con despido y con no recontratación. Bueno, es muy interesante, le aconsejamos a todos. Yo le quiero dedicar esta columna que, si le podemos salir alguna vez, con Luis Boloco, que es un ciudadano de Río Ceballos que siempre está en el Consejo y ahora está con un tema médico y no pudo estar, pero que siempre está y siempre hace una columna escrita de lo que pasa en el Consejo, que hay que difundirla. ¡Uy, qué bueno! Porque es interesantísima. ¡Qué bueno es! Tiene perlitas increíbles. Bueno, esto te quería dejar para terminar, que ayer presencié una locución muy interesante del concejal Graieff, que te recuerdo que formaba parte de Unión por Córdoba, lo hacemos por Córdoba, junto a Andrea Leguizamon, y que apenas ingresó en funciones del Consejo Deliberante, abandonó a su compañera de bancada y se constituyó en una banca unipersonal. Porque, no sé, él entró por el perónimo, pero después se definió por otros intereses, por otros temas políticos que no tenían nada que ver con la agenda que planteaban. Entonces él se cortó solo. Bueno, es muy fuerte escucharlo hablar en el Consejo. Bueno, ayer hizo una comparación con una argumentación absolutamente desopilante, comparando a los dos intendentes del municipio con una familia ensamblada. Que si sos hombre y tenés dos hijos y te separas y después te casas de nuevo y tenés más hijos, te tenés que hacer cargo de los cuatro, como un hombre de verdad. ¡No! Una cosa tremenda, y al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Así, a los gritos. Muy interesante su forma de abordar el conflicto, ¿no? No se entendía si la mujer era uno de los intendentes y si Valdasi era el padre y si había que hacer una BN, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, pero no hay que grabarlas, obviamente, ¿no? Sí, las tenemos ahí porque... Claro, porque después, ante las elecciones, son todas figuritas bonitas en los papeles, y esto también ya me sale de bronca. Pero después cuando hablan, claro, demuestran un montón de falencias, ¿no? En cuanto a su forma de comunicarse. A los que nos gusta la política, me parece realmente... Es un caramelo este proceso. Vamos y escuchamos esas cosas. Me hiciste romper un lápiz, mirá, así no me te lo cuento. No, 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 romper un lápiz acá en vivo. Bueno, mirá, para todos los que nos están escuchando, mirá, este año, este mes, tenés el Festival de Teatro Independiente o tenés el Consejo Deliberante, ¿eh? Donde no falta histrionismo, chistes, ocurrencias chicanas. Bueno, y exceptuando a la consejera de Guisamón, realmente destacamos su trabajo, anoche fue impecable, muy poca inteligencia y escasa formación política. Y esto lo digo por mi cuenta. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es lo que te puedo contar de lo que pasó anoche. Excelente, excelente. Paula Cantarero en los micrófonos de Buena Vista Radio. Recordemos, la montaña, el fin de semana, ¿viene o no viene? El fin de semana estamos, tengo que buscar a Iñaki que llega de Mendoza y llega en medio a la misma hora que la montaña, pero yo voy a encontrar a alguien que me ayude. Y ahí nos vamos a hacer el programa. Va a haber muchas mujeres en La Plata. Bien, claro, la encuentro en mujeres. Sí, tal cual, creo que soy la única que queda acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!